En 1917, Pedro Pavone Boglino decidió dejar su tierra natal, región de vinos de Piamonte, Italia, para emprender un largo viaje al Nuevo Mundo. Fue su instinto pionero el que lo trajo a Chile y le permitió conocer posteriormente las bondades y belleza del Valle del Maipo. Tan pronto se instala en Chile, comienza a soñar con producir vinos en estas tierras. En 1931, adquiere terrenos en Isla de Maipo que se convertirían en lo que hoy es Viña Santa Ema. Así comienza la producción de uvas para vinificación. En 1956, don Pedro junto a sus hijos, liderado por el mayor Félix Pavone Arbea, comienza a producir y comercializar vinos embotellados que serían reconocidos por la industria y los consumidores hasta hoy en día. Don Félix Pavone se convirtió en el continuador de la obra de su padre. Empecé a venir para acá, mi padre compró esto en el año 1938, yo estaba estudiando. Así que una vez que terminé los estudios, ya me vine para acá porque mi papá quiso que viniera a acompañarlos. Y ahí trabajé hasta 1956, hasta junio de 1956, solamente en la parte agrícola. Y de junio de 1956, partimos ya envasando algunos vinos. A finales de la década de los 60, se invierten nuevas tierras y plantaciones, abriendo las puertas a la producción de vinos de alta calidad. En 1986, se exportan los primeros vinos, siendo Brasil el primer mercado. Comienza así la aventura internacional de la viña. En Chile, Santa Ema ha logrado consolidar una sólida posición de distribución por todo el país, convirtiéndose en una de las marcas de vino chileno más reconocidas. En el año 2003, se inaugura una moderna planta de vinificación, la bodega El Peral. La bodega El Peral la encuentro fantástica, estupenda, moderna. Como que se nota el que va progresando con los cambios que hay. Viña Santa Ema Viña Santa Ema cuenta con un gran porfolio de productos y de variedades. La línea Selected Terroir, yo diría que en una palabra, es expresión frutal. Después tenemos la línea Reserva, que es una línea tradicional, con cepas como Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon. También contamos con una línea de productos más sofisticados, más distinguidos, que es nuestra línea Amplus. Es nuestra línea Premium. Y por último, contamos con nuestra línea de productos Top, donde está el Catalina y el Rivalta. En ambos casos, son mezclas de diferentes variedades para poder tener un mayor potencial y una mayor complejidad de vinos. Para mí, es un desafío constante, ya que debemos estar innovando, conociendo cada vez más nuestra materia prima y siendo capaces de lograr un mejor vino cada cosecha. Sus vinos exportan a más de 30 países, siendo especialmente importante la exportación al mercado norteamericano. Hemos tenido hartas satisfacciones con nuestros vinos. Se han destacado en concursos, han sido premiados por muchos entendidos. Pero la verdad que para mí la mayor satisfacción es el reconocimiento de nuestros clientes, la preferencia que tienen por nuestros vinos y también una gran satisfacción es algo que logramos el año pasado, nuestro reconocimiento como viña sustentable. Hoy, la viña afronta un nuevo reto con fuerza e ilusión. Santa Ema se prepara para los nuevos tiempos y se proyecta hacia adelante para seguir siendo un punto de referencia dentro del mundo del vino. Un nuevo y experto directorio lidera esta nueva época, aportando una visión plural y dinámica a la viña. Tenemos un directorio hoy día apoyado por un abogado bastante conocedor de la industria del vino, por una enóloga, que es nuestra enóloga asesora además, y por un ingeniero también muy conocedor de la industria. Se ha invertido e innovado en nuevas tierras para asegurar la capacidad de producción y la calidad en todo proceso, comenzando por el cultivo. Estamos próximos ya a inaugurar una tienda de vinos acá en Isla de Maipo, una tienda de vinos y sala de degustación. Es en la bodega del Peral, la construyó el mismo arquitecto que nos hizo la bodega, Claudio Blanco, entonces tiene como la misma línea, el mismo estilo, y la verdad que ahí, bueno, ahí esperamos invitar a todos nuestros clientes, amigos, a que nos vengan a visitar y a conocer. Se ha desarrollado un plan de expansión en nuevos mercados asiáticos. Se está preparando el lanzamiento de un Late Harvest y otros nuevos productos. El proyecto de cosecha tardía o Late Harvest nació bajo un poco la inquietud de completar el portafolio que tenemos, era un vino que nos faltaba. Decidimos hacerlo con fruta de la zona, acá de la isla de Maipo, de nuestro campo, el Peral. Tiene un grado alcohólico bastante menor y un grado de azúcar menor, lo que lo hace un vino bien elegante y entretenido para disfrutar. Una nueva imagen, actual y moderna, culmina este proceso de cambio y asegura la proyección hacia nuevos mercados y hacia un futuro, con la intención de hacer de Santa Ema una viña reconocida por su calidad y consistencia. Santa Ema, desde 1956. Santa Ema, desde 1956.